Esta tarde comienza la fecha número 19 con el clásico regional entre Envigado y Águilas. Fin de semana con la penúltima fecha de la fase del todos contra todos. La fecha 19 comienza hoy con el clásico regional entre el ya clasificado Águilas Doradas que visita Envigado a las 4 de la tarde en el Polideportivo Sur. El equipo local no tiene opciones de clasificar al grupo de los ocho, pero debe sumar puntos para la tabla de reclasificación. Nosotros tenemos la obligación, la necesidad de terminar bien en nuestra casa con nuestra hinchada, entonces el equipo mañana va a ser elementalizado en conseguir los tres puntos. Todo son experiencias, partidos diferentes, circunstancias diferentes, y todo eso nos va a llenar de muchos aprendizajes para hasta finales que creo que es donde tenemos que estar más fuertes y mostrar el mejor nivel. Uno de los partidos decisivos de la fecha 19 se jugará en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín, que es décimo con 23 puntos, recibirá el Deportivo Pasto, que es séptimo con 26 unidades. Una victoria del rojo lo podría meter al grupo de los ocho. Este partido se jugará el domingo a las 2 de la tarde. También ese día, pero en Barranca Bermeja, Atlético Nacional visitará a la Alianza Petrolera, que lucha por la clasificación. El compromiso iniciará a las 6 y 20 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata.